Le va a caer suelto y todos listos, pariente, esta bota va a ser espectacular, le va a caer sin agarrarse y a ver mi guadadona, tócale, tócale fuerte, solicita guapanguito, aguántame, 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 sal, chaca el guapanguito, pariente, chácalame, chingón, que este quimeto no se agarra, llegue lo que va suelto, le va a caer suelto, pero que se te ofrece, pariente, échale la mano para él, mis filetes, échale la mano, a mi mamá, chingón, que este ojo, la mano, el guapanguito, échale la mano, con ese guapanguito, ahí subo con bala, aquí subo pariente, ya lo iba a ponerse, le cayó suelto, pero tomo una bala, salida, pariente, No tuvo suerte Echale la mano por ahí Echale la mano por ahí En cuanto vas a la puerta Ni modo, pariente Él así lo pidió Sin pretal El ganadero se lo cede Y pues ni modo, pariente Echale la música Salud Vamos, vamos aquí con la banda Auténtica y original Banda la Santísima No puede saltarnos No puede ser un hombre de medio No se sienten a desalentarnos Otra canción más Una romántica ya Para que tal le pasa Que a la infrecia va a ser Una rica de una botella Así es, compadre Por ahí van a las antillas